Buenas noches, estimados colegas, voy a permitirle dirigirme a ustedes de esta manera, es en el buen sentido la palabra un vocativo estándar, porque aún sin conocer su profesión o el ámbito en que trabajan, supongo que si nosotros estamos hablando de un tema pedagógico y psicológico, con todo el derecho puedo llamarme su colega y al revés, yo me llamo Leonid Sergeyevich y Usen, o pueden llamarme simplemente por el nombre, por supuesto, trabajo en la Universidad Estatal de San Petersburgo, dentro de esta universidad existen muchos institutos, se llaman de esta manera y uno de ellos se llama el Instituto de la Pedagogía, sé que varios colegas, varios compañeros míos de este instituto ya han trabajado con ustedes, ya han dado charlas, he recibido un feedback maravilloso sobre los que escucharon estas charlas y espero que tenga todavía más motivos para este feedback tan maravilloso. Hoy el tema de mi conversación va a ser la motivación en la educación. Así llamo este concepto y un poco más tarde lo voy a definir dentro de la estructura general de conceptos relacionados con la motivación, pero me gustaría empezar, según mi costumbre, con una pequeña parábola que me parece ayuda mucho desde el punto de vista emocional a entender la esencia previa, digamos, de la conversación que vamos a tener. Un niño tibetano tuvo muchas ganas de aprender de Buda. Lo buscó con mucha paciencia, consiguió encontrar a Buda, se vio con él, se le acercó y le dijo, oh gran Buda, oh maestro, tengo muchísimas ganas de aprender de ti, por favor enséñame lo que consideres necesario. Buda lo miró, hizo un chasquido con los dedos, apareció un barril de agua, con fuerza, pero con delicadeza también, tomó al niño por el pescuezo y lo bajó de cabeza al barril y lo tuvo ahí por un rato. Y cuando las fuerzas del niño ya estaban casi agotadas, Buda siendo humanista, lo sacó del barril, lo puso a su lado, esperó a que el niño empezara a respirar bien otra vez porque le faltaba el aire y después dijo, cuando quieras aprender de la misma manera que tienes ahora ganas de respirar, entonces ven otra vez. Es que la motivación para la educación, para el estudio, es el sueño profesional de cualquier maestro. Cuando trabajo con los maestros, de vez en cuando en el contexto de nuestras conversaciones les pregunto, por favor imaginen que tienen la posibilidad de elegir entre un alumno a quien conoce bien o sabe de él que posee buenas capacidades, pero no tienen ningunas ganas de estudiar por alguna razón, se resiste, no le gusta, etc. Y otro alumno cuyos talentos y habilidades no son obvias, no son muy fuertes a lo mejor de momento, incluso inferiores a lo promedio, pero es bien claro su deseo de estudiar, tiene muchas ganas. ¿A quién va a elegir? Y casi siempre los maestros entendiendo todo lo condicional de esta situación dicen, elegiríamos al que tiene ganas. Porque desarrollar sus capacidades es nuestra tarea profesional. Sí, crear la motivación es también nuestra tarea profesional. Pero nos parece más difícil porque es una tarea que incluye resistencia. Hoy vamos a hablar de qué consiste, si nos es permitido ponerlo de esta manera, la motivación para los estudios o para la educación en general. El concepto inicial aquí es el interés cognitivo, es un concepto muy amplio que no contiene la palabra estudios o escuela o educación. Es el deseo de una persona de conocer el mundo alrededor suyo, pongámoslo de esta manera ancha. El interés cognitivo tiene como el punto de crecimiento la curiosidad, que es típico para cualquier ser humano normal desde el nacimiento, es nuestro premio de evolución. De la curiosidad crece el interés cognitivo y luego si la interacción pedagógica de este niño es favorable y profesional, desarrolla el interés cognitivo que probablemente va a estar con él durante toda la vida. El interés cognitivo es el interés cognitivo y se convierte en un rasgo de su personalidad. Existe el concepto de la motivación educacional. Un poco más tarde fue hablar de su estructura en la práctica escolar contemporánea, pero la motivación educacional es más o menos el deseo de una persona, un niño, de recibir la educación y si lo ponemos un poco más concreto, su actitud positiva a los objetivos, al proceso y al resultado de la actividad educacional. La motivación educacional también sale fuera del marco de la escuela porque el colegio termina y una persona puede seguir con la autoeducación para esto también necesita motivación. Existe también el concepto más aplicado la motivación de estudios que determina el deseo o la falta del deseo de un alumno de cometer ciertas acciones dentro de sus estudios. Las acciones son numerosas, pueden ser más difíciles o fáciles, pero todas se realizan teniendo el deseo de realizarlas o sin el deseo de realizarlas. Y el punto extremo de la falta sería la resistencia a cumplir ciertas acciones. Existe también otro aspecto muy importante. Si hablamos en general de la motivación educacional o motivación de estudios, no es muy correcto. Una motivación para cualquier cosa puede ser interior o exterior. La motivación interior es la que se genera por la personalidad misma del alumno sin depender de las circunstancias y la exterior es la que existe en las condiciones de factores exteriores. Voy a poner un ejemplo que me parece muy sencillo. Un ejemplo con mi propia persona y lo pueden extrapolar. Ahora les estoy dando una charla. Ya es la noche. Ya es bastante tarde. ¿Cuál es mi motivación para dar esta charla? Decir que es puramente interior o exterior no lo puedo decir. Sería incorrecto. Tiene un aspecto exterior y interior también. El exterior es que yo había prometido dar esta charla. Tuve un acuerdo. Me comprometí de cierta manera. Por tanto, es una especie de deber para mí. Si lo exterior es un deber, resulta que si no a cumplir, voy a enfrentar las consecuencias. A lo mejor no me castigan, pero las consecuencias no van a ser agradables. ¿Tengo también motivación interior? Sí la tengo. Cuando dije que sí para participar en este programa y empecé a preparar la charla, por supuesto, en primer lugar, no solamente quería decirles algo, sino chequear la estructura de la explicación que inventé y adquirir de esta manera la sensación de seguridad. A lo mejor tener un feedback de ustedes en cualquier forma. ¿Será que siempre la interior y la exterior van juntas? No. Si tomamos el caso extremo de la motivación exterior, que es el miedo. El miedo para evitar el castigo. Hacemos algo para que no nos castiguen. Está bien claro que la motivación interior puede faltar porque la exterior es tan fuerte y relacionada con la posible violencia, no podemos ni pensar en lo inferior. Nuestra tarea principal es evitar el castigo. Hay otro momento que me gustaría mencionar en cuanto a esta secuencia aquí. Cuando nosotros como profesionales, docentes, maestros, padres, alumnos, hablamos de la motivación, tenemos que acordarnos del curso de psicología que fue obligatorio para los docentes profesionales. Y si no lo han tenido, a lo mejor tienen un concepto general de la psicología, existe la consecuencia, la necesidad, el motivo y la acción que se realiza o la conducta que se manifiesta. Es una consecuencia fija, no es la teoría, eso es lo que sucede, es el conocimiento descubierto por los psicólogos. ¿Qué es la necesidad? La necesidad, hablando en breve, es algo que nos es menester, algo que es la condición de nuestra existencia, algo que le falta a uno. Varias necesidades son bien evidentes. En la teoría de Maslow se llaman necesidades básicas. Entendemos bien que tenemos sed porque la garganta se seca, tenemos hambre porque tenemos sensación subjetiva y existen necesidades no tan evidentes de orden más alto. Por ejemplo, no todo el tiempo nos damos cuenta de que tenemos la necesidad de autorrealizarnos o ser reconocidos. Pero esto no quiere decir que esta necesidad sea más débil, solo que se manifiesta de otra manera. Y aquí pasamos a la siguiente etapa, el nacimiento del motivo. Es el encuentro de la necesidad con un objeto, no tiene que ser un objeto material, puede ser un estado, que le falta a la persona. Experimentamos la necesidad de comer, pero un hambre especial, el motivo de comer algo, surge cuando en nuestra conciencia aparece un objeto. Exacto. Ahora voy a pasar por una tienda y me compro un helado porque tengo un hambre. O voy a ir rápido a mi casa, voy a calentar la cena y voy a comer. Es un motivo para realizar la necesidad. La motivación como palabra es la compaginación de los motivos. Por ejemplo, cuando estamos utilizando un lenguaje así doméstico, este niño tiene poca motivación o está poco motivado. El sentido de esta frase nos lleva a que tengamos que hablar no de un motivo. No quiere aprender, no quiere estudiar, lo evita, sino varios motivos que se complementan, que se repercuten, etc. Esto tiene que ver con la motivación exterior e interior también. Otro concepto que vamos a necesitar hoy es el concepto del valor. Es pedagógico y psicológico este concepto. El valor es la convicción de una persona de que esta categoría vital y no otra siempre es importante para él a la hora de hacer una elección. Voy a poner un ejemplo, el valor de la creación. Una persona, eligiendo algo, va a tender a elegir el camino o la solución que le permita crear algo. El valor es el valor de la familia. No quiere decir que todo lo demás sea periférico, pero a la hora de tomar decisiones vitales, la importancia para conservar o desarrollar las relaciones familiares va a ser lo más importante para la persona. Un valor, un valor material, etc. Un valor, etc. Yo no voy a seguir. Ahora lo digo para que se entienda que cualquier intento de entender o corregir o desarrollar la motivación educacional o motivación de estudios. Tienen que estar basados en el entendimiento de qué consiste esta motivación, en qué condiciones existe. A mí me gusta mucho esta imagen. Por desgracia, no es interactivo. Ahora no puedo esperar a las respuestas de ustedes o a mis preguntas, pero espero que tengamos un diálogo interior. Y como si yo preguntara, ¿qué cree, qué siente esta niña ahora mismo? Alguien dice, está perdida, se siente muy mal, no logra hacer lo que estaba haciendo, estaba resolviendo una tarea y no, no le sale. Ha cerrado los ojos y está esperando a que termine todo esto y la dejen salir y está torturando. Y alguien dice, no, no, está súper concentrado. Cerró los ojos porque ahora mismo está intentando buscar y encontrar la respuesta correcta y casi ya la ha encontrado. Y ahora su cara va a iluminarse con una sonrisa, los dedos con la tiza, va a tocar la pizarra y va a dar la solución. Alguien dice algo más. ¿Para qué estoy diciendo eso? La manifestación de la motivación alta o baja no siempre es tan evidente como, por ejemplo, en alguna máquina. El índice de que la máquina funciona de manera fuerte o débil o no funciona para nada. Es un poco complicado la situación con la persona o con un niño en particular para entender qué motivación tiene o qué motivación le falta. De esto debemos acordarnos. Hay varios modelos del funcionamiento de motivación. Existe un esquema bastante sencillo, no primitivo, que es útil para un maestro para que lo pueda aplicar en sus razonamientos y proyectando sus acciones. Es el llamado ciclo cold, un modelo de la proyección de los comportamientos educacional que ha declarado este estudioso. Dijo, y bueno, puso base para esto, por supuesto, que la conducta educacional consiste de varias etapas. Entonces, una persona recibe una experiencia personal, por ejemplo, la percepción de la información que le da un maestro o la experiencia de realizar una acción que el maestro le propone realizar o lo exhorta a realizar. La etapa siguiente, a veces se solapan, no existe una pausa rígida entre ellos. Bueno, tenemos flechas aquí, pero eso es un esquema nada más. Entonces, la experiencia personal siempre es sometida al pensamiento. La etapa siguiente es la valoración de la experiencia que acabo de experimentar. Luego, este óvalo que da un poco de miedo a los conceptos teóricos, pero en este caso no se trata de algunos razonamientos abstractos, sino que en esta etapa, digo, nosotros los que estamos estudiando, estamos generalizando algo, analizando algo, llegando a varias conclusiones como resultado de nuestra experiencia y las ideas sobre él. Y luego, más temprano o más tarde, aplicamos los resultados de nuestra experiencia procesada en la práctica, por ejemplo, para escribir un texto, redactar algo, etc. ¿Por qué estoy hablando de este ciclo en el marco de la motivación? Cada uno de estos óvalos depende mucho de cómo vemos el proceso que tiene que estar pasando de acuerdo al ciclo. Si resistimos o nos sentimos envueltos por él y sentimos un placer. Y esto no sucede solo. No hay garantía. Sucede de manera entera y lleva a un desarrollo inesperado solamente en el caso de que cada etapa para nosotros tiene la motivación. O sea, en cada etapa tenemos el deseo de realizar las acciones que están dentro de los óvalos. Otro modelo que está bien entender y recordar. El famoso estudioso Mikaich Szentmihalyi, con este apellido tan complicado, yo lo considero un gran científico, ha llegado a una conclusión y también ha puesto base. Que la solución de varias tareas por una persona, en este caso estamos hablando de las tareas educacionales, tiene versión, tienen variantes. Vean qué pasa aquí en este esquema. No sé si se ve bien. Una persona puede experimentar ansiedad porque la tarea es muy complicada porque piensa que no va a lograr resolverla y tiene en general varios componentes. Y en este sector, en este triángulo, va a estar el intento de evitar la tarea. Si hay demasiada ansiedad, es poco probable que resulte algo bueno. La ansiedad puede impedir a que se realice la tarea. Puede ser simplemente la sensación de miedo, de que no puedo conseguirlo, etc. Otro extremo de este rectángulo, este triángulo de abajo, es el aburrimiento. Demasiado fácil, no me interesa, no me toca, no me acomoda. Es otro extremo. Si una persona está extremadamente aburrida, no va a estar motivada para resolver la tarea. A lo mejor si la tarea es demasiado fácil, pero nos ocupa demasiado tiempo, por ejemplo, copiar un texto a mano sin entender para qué lo haces, es aburrido, no es interesante, no voy a tener motivación para hacerlo. Y en el centro, en la compaginación optimizada de ansiedad que se puede superar y rutina no total, sino que también se puede superar, puede haber el llamado estado de la corriente que es ideal para los estudios o cualquier actividad educacional. Y si no vivimos este estado de la corriente, no podemos contar con la motivación creciente de una persona. Uno no puede vivir siempre en el estado de la corriente, pero no experimentarlo nunca significa tener un destino educacional triste y bastante aburrido. Cada uno de ustedes, espero, experimenta este estado con bastante frecuencia. Para verlo desde fuera, por ejemplo, podemos ver a una persona que está en el proceso de la creación, que le gusta. Es bastante sencillo ver este estado en los juegos de los niños, sobre todo los niños pequeños, cuando decimos que se ha olvidado el tiempo este niño porque está sumergido por completo en el juego, en la actividad. Y entonces entendemos que la resolución de la tarea nos ha gustado tanto de que no podemos salir. Nos pone triste salir de esta tarea. Y si en la práctica docente o de crianza nunca hay estado de la corriente, el riesgo de la pérdida o la reducción de la motivación es bien alto. Un modelo más, cualquier educación, crianza, docencia, siempre se realiza dentro de un ambiente. Lo más sencillo es el ambiente escolar, está organizado de alguna manera, el colegio tiene sus traducciones, sus reglas, tiene el humor que está dentro, pero este ambiente puede ser todavía más compacto. El científico ruso Yasvin ha propuesto este modelo también bien basado y muy ingenioso de diferentes ambientes educacionales. Vean, aquí en las escalas tenemos actividad y pasividad. Se trata de la actividad y pasividad de una personalidad. La pasividad es el nivel bajo de la motivación y viceversa. A la izquierda tenemos la libertad. Se trata de la libertad de elección y no de la absoluta que es inalcanzable. La libertad es la libertad de tomar decisiones y a la derecha la dependencia, exclusivamente de las condiciones, de las reglas, cuando el espacio de la elección es limitado. Y ha dividido las posibles compaginaciones de todo esto en cuatro tipos de ambientes. Creativa, de carrera, dogmática y súper tranquila. Ahora no voy a parar en las características de cada uno. Me parece que se entienden estos nombres, pero me gustaría llamar la atención de ustedes en nuestra conversación breve de hoy. No es posible y no es correcto ver el problema de la motivación sin el ambiente en que se manifiesta o no se manifiesta. El tipo del ambiente y el tipo de la actitud de un niño, un escolar, hacia el ambiente es muy importante desde el punto de que como un ambiente influye en la reducción o el aumento de la motivación. Por eso siempre, si quiere entender por qué este niño tiene poca motivación, sería útil analizar en qué ambiente educacional está, si el ambiente lo exhorta, aunque sea potencialmente a mostrar motivación alta o al revés. Entonces, el ambiente reduce y ahorca la motivación. Otro momento es la llamada escalera de la motivación, es un nombre relativo. A lo mejor ustedes conocen en la psicología la corriente de behaviorismo. Es lo que explica o intenta explicar el comportamiento humano mediante los estímulos, premios, sin comillas o con comillas, que puede una persona obtener. De hecho, he traducido este esquema a un monólogo interior por parte de un niño, de un escolar. A lo mejor no lo ponen estas palabras, pero lo pueden comprobar con ustedes mismos. La esencia de la motivación es la misma durante toda la vida. El primer peldaño, los esfuerzos que hice o que todavía no hice, si no estoy haciendo o puedo hacer, me van a llevar a un resultado esperado y deseado. Si lo cree firmemente está de acuerdo con esta probabilidad de que vaya a hacer los esfuerzos y no vaya a detenerse después de la primera barrera es grande. El segundo peldaño necesario, mis resultados que voy a conseguir gracias a los esfuerzos, van a llevar a un premio esperado por mí. Yo quiero subrayar que el premio no tiene que ser algo exterior. No tiene que ser la remuneración como el pago por el esfuerzo. Un niño no necesita un pago. El premio puede ser, por ejemplo, el tiempo libre que voy a conseguir si cumplo con la tarea, concentrándome ahora, gasto menos tiempo de lo que podría gastar y después voy a tener la libertad para mi tiempo libre. Y esto va a ser mi premio, porque voy a leer un libro interesante, voy a estar con mis amigos, voy a hacer algo más que me trae. Después, el tercer peldaño, el premio recibido va a ser valioso para mí. Va a ser importante de verdad para mí, porque me va a atraer. En este sentido, el análisis de los problemas motivacionales está bien verlo desde este punto de vista. Entiende que un niño, ¿para qué va a gastar esfuerzos? O suponemos que solamente la repetición larga de esta mantra de que los esfuerzos tienen que ser hechos va a ser suficiente. Y el niño mismo tiene la confianza, tiene la fe y la seguridad de que necesita este primer peldaño. Y si no lo tiene, ¿cómo le podemos ayudar? Explicar, atraerlo, darle un ejemplo. Pero sin esta ayuda exterior, nuestra ayuda profesional, docente, no va a superar ni el primer peldaño. Un esquema más. Había prometido que iba a hablar de la correlación de la motivación exterior-interior en la práctica contemporánea escolar. Yo realicé esta investigación hace casi 20 años. Y es una especie de una de las conclusiones teóricas concentradas de mi estudio. Ahora voy a decir que este antipyramide, porque está invertido, lo construí analizando la práctica escolar rusa. Desgraciadamente, y voy a compartir mi desgracia con ustedes, desde el año 2004, esta pirámide sigue invertida. ¿De qué se trata aquí? He utilizado aquí diferentes superficies. Entonces, lo dominante hoy, por lo menos en la práctica con la que tengo que ver como testigo en particular, lo dominante es la motivación exterior, las exigencias exteriores e incluso a veces las tácticas manipulativas. ¿Qué quiere decir esto? Si no estudias bien, no vas a pasar el examen, no vas a aprobar, no vas a entrar a la universidad. Esa es la manipulación. No contiene mentira, pero es puramente exterior. Y todo está construido alrededor de que un niño escolar va a ver el examen exterior a un examen que él no lo ha inventado. Este examen no lo va a hacer mejor persona. Simplemente chequea sus conocimientos. Va a tener miedo del mal resultado de este examen y lo va a ver con más responsabilidad. Ahora podemos poner más ejemplos. Y estas tácticas son dominantes. Hay menos motivos interiores. La segunda capa que viene en verde mar, más o menos, es el entendimiento de la utilidad práctica y el sentido de las acciones de estudios. ¿Para qué? Les gusta mucho a los adolescentes hacer esta pregunta. ¿Para qué? Los niños de la primaria también la hacen, pero no siempre lo ponen en voz alta. Y los adolescentes sí se atreven a pronunciarlo, no de manera provocativa. Esta pregunta, ¿para qué necesito estudiar tanta matemática? La respuesta a esto está en el programa, no les gusta, no les satisface. Porque la siguiente pregunta va a ser porque está en el programa. Si yo pienso convertirme no en matemático, no en ingeniero, sino me gustaría ser filólogo o alguien más. ¿Para qué necesito saber la matemática? La falta de la respuesta a esta pregunta, una respuesta racional, lleva a que los motivos interiores prácticos posibles de la utilidad y el sentido se van. Esta capa queda vacía y se llena con los motivos exteriores. Y lo más pequeño, lo que está ahí abajo, puede ser uno de los motivos más fuertes. El motivo de la alegría, el placer del proceso y el resultado de los estudios. No pueden ser dominantes por definición, porque la actividad de estudios está relacionada con mucha voluntad, con mucho tiempo gastado. Pero no es correcto que tengan poco espacio, que si un maestro o la escuela no está interesado en que salgan situaciones donde surja el estado de la corriente o del interés, entusiasmo, de la alegría, por cómo aprendemos algo, de qué manera tan asombrosa aprendemos algo. En cuanto a esta pirámide, también tiene sentido pensar en la práctica propia de uno o en la práctica que tienen sus hijos y a usted le preocupa que a lo mejor no se sienten cómodos. A lo mejor tiene sentido hablar con ellos sobre qué más en su actitud hacia los estudios. La necesidad, el entendimiento de la necesidad de cumplir las exigencias de alguien. El entendimiento del sentido de algo o la alegría y el placer de cómo se está realizando tus estudios. Seguimos. Seguimos. La motivación interior de los estudios, o sea, los motivos de una personalidad que no dependen de circunstancias exteriores del deber, digamos. La motivación interior de estudios se compone en general de tres aspectos. Seguimos. Ya parcialmente he hablado de esto, pero voy a repetirlo con este esquema. No primero. Vamos en el sentido del reloj. El sentido personal personalizado de la actividad de estudios. Yo entiendo por qué lo estoy haciendo y para mí es importante. Me importa. El segundo componente es la confianza hacia la persona que me está enseñando. La confianza es una cosa que tiene varias capas, pero sobre todo es la comprensión mutua. Yo confío en el sistema de valoración que se me propone. Yo confío en los razonamientos que está expresando un maestro o un adulto que me está enseñando en cuanto a mí. Yo confío de la manera que puedo hacer una pregunta adicional sin tener miedo de que esta pregunta va a ser ignorada o se me reproche de que yo no entendí algo, aunque el resto del mundo lo haya entendido. Otro componente en el proceso de los estudios son los resultados que obtengo y son evidentes para mí. No tienen que ser necesariamente las notas. Puede ser la comprensión de cómo voy a cumplir una tarea. Puede ser la posibilidad de aplicar lo que he sabido en otra práctica, no en la escolar. O a lo mejor puede ser un logro. Yo gané un concurso para la mejor redacción fuera de mi colegio y entiendo que no lo hubiera ganado si no habría visto el sentido de estudiar el idioma y no habría tenido confianza para mi maestro. Y otro componente permanente en la medida en que es posible, yo tengo interés en el proceso de estudiar de cómo todo esto está sucediendo. Las cosas que me están contando, de la manera que me lo están explicando, lo que se me propone hacer. No es una imagen idealizada porque se trata de que los cuatro componentes pueden manifestarse de maneras distintas. El problema surge cuando, aunque sea un componente, esté a nivel críticamente bajo o a nivel cero. Esto quita todo el sistema. Yo puedo tener mucho sentido personalizado, puedo estar interesado en los resultados, pero si no tengo confianza, esto destruye todo lo demás. En la siguiente imagen, no lo voy a comentar mucho. Ustedes van a tener esta presentación. Estos puntos, el sentido, el interés, la confianza, los resultados están explicados de una manera un poco más detallada y ustedes podrán entender más estos conceptos en cuanto al proceso educacional y docente. El siguiente aspecto que no podemos omitir, bueno, tomemos la motivación anterior, parecería que es un recurso de la personalidad, que o lo hay, o necesita desarrollo, o a lo mejor está desarrollado, pero bueno, en cualquier caso. En cualquier caso, no está dentro de un vacío este recurso. En la situación de la práctica escolar diaria de muchos años nos vemos obligados a afirmar que lo que sucede es una lucha entre dos aspectos de esta práctica. A la izquierda tenemos uno de estos aspectos. Voy a empezar con lo malo. Es el cansancio escolar acumulado. Hoy los científicos, en particular en Rusia, señalan con preocupación que la edad del cansancio escolar se ha bajado críticamente. Es decir, se sienten muy cansados, sobre todo emocionalmente cansados, ya los niños de la primaria. No los alumnos del instituto secundario que tienen tareas más complicadas y llevan ya nueve o diez años estudiando, sino los niños de la primaria. Aquí está un intento de definir el cansancio escolar. La consecuencia del cansancio es el deseo permanente de evitar la actividad cognitiva. Ahora, con mucha invención, los niños lo hacen, pero nosotros, los adultos profesionales, casi siempre lo vemos porque el resultado de la evitación es algo obvio. Una tarea sin cumplir, una respuesta no bien pensada, la falta de deseo de hacer tareas complementarias, dije que era una lucha. La segunda cosa es buena, es la conducta innovadora educacional. Le recuerdo que la motivación es el cambio que lleva a una resolución más eficaz de una tarea. Estamos hablando de las tareas educacionales y la motivación educacional es el complejo de las acciones de un alumno que está dirigida a que cree y domine nuevas maneras de solucionar las tareas educacionales, lo haga de manera más profunda y rápida y que haga las cosas que antes le parecían más complicadas. Esta es la conducta innovadora educacional. Esta conducta tiene sus marcadores y le di unos nombres como más abiertos y menos obligados. Todos están relacionados con la palabra deseo. El deseo es el sinónimo de la motivación, es poco científico y más doméstico. El deseo de entender que es necesario estudiar. El deseo de encontrar la manera más eficaz de estudiar y el deseo de aplicar de manera constante en la práctica lo que hace estudiar. Parece que todas estas tres posiciones están formuladas de la manera más subjetiva, o sea, en cuanto a la personalidad de un alumno. Entonces podemos preguntarnos qué tenemos que ver los adultos, los profesionales, perdón. Es que nuestro derecho, nuestro deber profesional es la posibilidad de ayudar a este deseo a cumplirse. No se cumple solo. Esto también exige esfuerzos y si ayudamos a que surja este deseo, a que se arraiga y que se realice, es de verdad un trabajo docente auténtico que lleva a que la motivación anterior para la educación, para los estudios, no se reduzca. Por lo menos, y en el caso de la concordancia correcta de todas las circunstancias, crezca. ¿Qué recursos tiene un alumno desde el punto de vista de la motivación? De la manifestación de la motivación. Está el recurso del tiempo. Todos tenemos el tiempo sincronizado. 24 horas, una clase de 40 a 45 minutos. Es el tiempo durante el cual una persona está realizando esfuerzos educacionales. El tiempo, aunque sea relativo, puede ser regulado. Nadie sale de la clase antes de que termine la clase. Tenemos cinco clases al día. Con la tarea de casa ya es más complicado porque no hay tanto control, pero por eso decimos que este recurso no puede ser dominante. El segundo recurso es la implicación. Es la falta o la presencia del interés y el deseo y la capacidad de controlar el interés. Es no dejar que se apague, sino ayudar a existir de manera sostenible. Esto ya es más complicado. Lo podemos de alguna manera influir como adultos, pero no lo podemos controlar. No le puedo decir ahora va a ser muy interesante para que todo el mundo de repente se vea súper interesado. No, pero como resultado de algunas acciones nuestras, la lengua que estamos utilizando, las acciones, podemos mantener el interés. Y el tercer recurso son los esfuerzos de la voluntad. Es algo que no podemos manejar. Esto sería ya algo anecdótico. Vaya ánimo, piensa mejor. A veces suenan estas frases, pero es algo condicional. No lleva en realidad la registración de la voluntad, porque esto es el potencial de la personalidad misma. Es el deseo de quitar los factores de irritación exteriores, concentrarse, llevar durante mucho tiempo trabajando de manera rutinaria. Es algo que los estudios también requieren. Luego, ustedes luego van a poder verlo con más detalle. Va a haber tres tablas donde en cuanto a cada uno de estos recursos, por ejemplo, tiempo, luego la implicación, luego la voluntad. A la izquierda tenemos lo que aumenta el gasto del tiempo y a la derecha lo que reduce el gasto del tiempo. Y para nosotros los maestros tiene sentido orientarnos a la hora de poner tareas a reducir los gastos del tiempo. No se trata de reducirlo hasta cero. No voy a ponerles ninguna tarea porque esto no tiene sentido porque no va a haber resultado. Voy a poner un ejemplo que es el efecto de la hoja blanca. Cuando un alumno no entiende con qué tiene que empezar a cumplir la tarea, gasta mucho tiempo en preocuparse por esto. Primero en pensar, luego en tener miedo, luego aburrirse, etc. Si le ayudamos en este sentido, si le damos un esquema consecuente o algo así, luego ya no tiene una hoja blanca delante de sí, sino una hoja estructurada ya y solamente tiene que llenar la estructura. El recurso de la implicación. ¿Qué es lo que reduce la implicación? Cuando la tarea es demasiado complicada, nos acordamos del estado de la corriente o demasiado fácil, sí, pero todavía exige esfuerzos para resolver los problemas y apuntarlos en el cuaderno. Aunque cada uno es demasiado fácil y no se entiende por qué tiene que resolver diez. Cuando el resultado no es valorado o cuando es desvalorado el logro. Yo puse muchos esfuerzos y mi resultado no lo ha notado nadie. No me han dado feedback y simplemente me dijeron bueno, insiste bien, ya está. Y luego el recurso de la voluntad. Aquí voy a poner más atención en el lado derecho, que es lo que aumenta la voluntad, la salud. Por supuesto, si estoy bien de salud. Si controlo mi organismo, mi cuerpo en la medida necesaria, eso aumenta la posibilidad de aplicar este recurso. Si entiendo el sentido, entiendo por qué tengo que esforzarme ahora. Si hay un feedback de buena calidad. También lo entiendo. No es en vano que trabajo. Tiene sentido esforzarme, sudar, etc. Y cuando existe la valoración objetiva de los esfuerzos. Estamos llegando ya al final. Aquí tengo otros aspectos más. He llamado la imagen el papel del maestro en el desarrollo de los recursos motivacionales de un alumno. Son recomendaciones directas que se pueden utilizar de manera permanente. En general, el valor potencial de la recomendación es si una persona lo hace de manera permanente o no. Si a uno se le recomienda llevar una vida sana, no puede ser una vez. Llevé la vida sana hoy y luego no la voy a llevar. Esto va a funcionar si va a ser permanente. Aquí están cuatro puntos. Parcialmente ya lo he dicho. Me parece que tiene sentido hacer una especie de checklist de esto. En qué medida yo como maestro participo o quiero desarrollar los esfuerzos motivacionales. Si estoy haciendo lo que sale aquí. Si ayudo a hacer un plan. Si desarrollo el valor de la maestría, de la capacidad. Si estoy creando los ideales positivos. Si doy un buen feedback. Si ayudo a quitar el miedo de la colaboración. ¿Qué es lo que ayuda a mantener y desarrollar la motivación? Bueno, hay una compañera que está en la Universidad de Moscú y a Katerina Gordeva y ella en dos mil diecinueve. En un libro, motivación de estudios para la alumna, a lo mejor no es el nombre exacto, pero este libro sí está por todas partes y puede ser encontrado. Ella ha determinado qué puede motivar. El contenido puede motivar. Si es interesante, si es atractivo. Los métodos pueden motivar. Por ejemplo, los estudios problemáticos. El control y el feedback también pueden motivar. El estilo de la comunicación por parte del maestro puede motivar. Si es un estilo inspirador, benévolo, humorístico, pero no sarcástico, no con ironía, sin desvaloramiento. Y me parece que lo más interesante está aquí al final. Lo que puede influir mucho en la motivación es el modelo mismo que transmite el maestro de la conducta motivada. Hemos hecho un pequeño estudio con los niños del instituto de la secundaria. ¿Cómo ven un docente ideal? A lo mejor es alguno de los que están teniendo en este momento y lo consideran muy bueno o quisieran tener un maestro así. Y uno de los puestos principales entre las cualidades que tiene que tener entre los primeros cinco estaba la cualidad siguiente. El maestro tiene que mostrar el interés sincero, franco a la materia que está enseñando, no solamente que lo supiera o lo dominara o explicara bien, lo cual también es muy importante, sino que nosotros viéramos que es interesante para él mismo. Igual que él espera que tengamos interés, nosotros también esperamos que el maestro tenga interés. La motivación del maestro es muy importante y para finalizar dos tesis. Bueno, con una pausa para que ustedes puedan finalizar la frase. La primera tesis lo llamé difícil porque de verdad es difícil aceptarla. Profesionalmente es difícil, aunque es una de las bases de nuestra profesión. Profesionalmente dice, tenemos el derecho de hablar de si nos gusta como estudia un niño solamente en el caso si tenemos el interés en que traten de finalizar esta frase en su mente y ahora le voy a enseñar el final. Si estamos interesados en que en si le gusta como le estamos enseñando. Es una tesis sistémica muy importante, pero difícil. Y otro, muy bonito, los peldaños del crecimiento de un docente. Esto lo he encontrado en uno de los concursos pedagógicos internacionales. Me ha gustado mucho la idea, el eslogan y esta afirmación. Me ha gustado mucho y muchas veces lo pongo como ejemplo. Un maestro promedio comunica información, etc. Un maestro bueno explica porque es así. Un maestro magnífico organiza y enseña a hacer. Sí sabe comunicar, explicar, esto es como una muñeca rusa. Y qué es lo que hace un maestro ilustre. Qué es lo que esperamos de un maestro ideal que nos gustaría tener o que nos gustaría ser. lo que queremos para nuestros hijos. Un maestro ilustre inspira. Uno no puede inspirar de manera abstracta. Para esto uno tiene que saber comunicar, explicar, enseñar. Si no inspiramos o por lo menos no consideramos importante buscar la manera de inspirar a nuestros alumnos. Perdemos en mucho la oportunidad de desarrollar su motivación anterior educacional y de estudios. Espero de todo corazón que el deseo de inspirar a sus alumnos esté presente en ustedes. A veces es difícilmente realizable, pero les deseo que siempre esté. Porque si tenemos muchas ganas de algo, de alguna manera lo vamos a lograr. Muchísimas gracias por su atención. Ya casi ha agotado la hora. Pero si alguien tiene preguntas, estoy dispuesto a responderlas. Ahora quito la presentación hasta aquí. Ahora estamos viendo si hay preguntas. De momento no veo preguntas en el chat. Hoy no ha sido el día más poblado, numeroso, pero en todo caso todo esto va a estar en YouTube. ¿Me va a mandar un link? Sí, sin falta. Porque a lo mejor en los comentarios en YouTube va a haber preguntas. Sí, por supuesto. Ok, muchísimas gracias. 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 Gracias, colegas. Bueno, un minutito más. Ok. Si les parece bien. En general, veo que de momento más lo veo. Muy bien. Ah, ahora voy a tomar mi tren de noche. Gracias. Que tengan buenas noches. Y hasta pronto. Voy a tener otra charla aquí. Chao, chao. Te daros a ti. 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 Gracias.